La Comisión de Derechos Humanos de Morelos se va a quejar contra el gobierno del Estado porque dieron libertad anticipada al Ponchis. Bueno, pero pues no creo que esto repercuta legalmente en ninguno de los factores que intervinieron. Se hizo así por evitar que atentaran contra él y se hizo así porque ya se había creado una especie de muro morboso. No, iba a haber un comité de recepción ahí muy disímbolo. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Tremendo. Y nos sacaron del país. Ah, sí. De ahí al aeropuerto para sacarlo. Conveniente. ¿Cuál es un...? ¿Para la lógica? Y para la misma ciudad, para la seguridad de los mismos custodios, de los mismos internos. No, no estuvo muy bien. Familiares. ¿Sabes cuántos chamacos hay ahí? ¿Cuántos? ¿Altamente peligrosos? 67, 67. Un gran nivel de peligrosidad. Recluidos en el Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes. Así se llama de largo. Se nombraron. Su nombre es. 60 jóvenes que han cometido delitos federales. Pero no quiere decir que estén en las mismas circunstancias que el Ponches. El caso de Edgar. Sicario de una organización. No todos están participando en esos eventos. Hay niños que se dedican al narcomenudeo. La población, 67 adolescentes, código rojo por su participación en diversos delitos y algunos de gran impacto. Fíjate, hasta en la proximidad de su libertad podía correr peligro. Si tú estás mencionando que hay 60 jóvenes de alta peligrosidad, ¿quién te asegura que uno de ellos no atenta contra el ponchis antes de que salga? A plena luz del día ya que recorre a los pasillos para salir. Fue sacado a medianoche a las 2 de la mañana, una cosa así, lo despertaron y ¿cómo vas? Vámonos. Nadie se dio cuenta, nadie supo, todos estaban dormidos, todos guardaditos. Yo creo que son medidas de seguridad muy oportunas. 60 jóvenes prendidos a favor y en contra de este chavo, no, no, estuvo bien. Los psicólogos que tienen a su cargo este asunto dieron a conocer que... Este muchacho que purgó 3 años de privación de libertad por delitos de fuero común y federales, depende del medio ambiente donde es acogido. ¿No creen que haya sido la reinserción posible? No. Al contrario. Pues eso no lo van a lograr nunca. Posiblemente al centro al que lo enviaron, sí, que es este religioso. Pero él llegó como rockstar a este centro penitenciario, tú sabes lo que es, a nivel de ego, más fundamentado, como quieras. ¿Orgulloso se sentía? Claro, él llegó partiendo plaza. No, 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 no. ¿En qué orden? Después fue denunciado por el propio presidente Maduro de que iba hasta las... Sí. Cargado de droga. La PGR presentó su primer informe sobre este avión de bandera mexicana, abatido e incendiado por la Fuerza Aérea Venezolana. Tres ocupantes de los siete ya están en la Ciudad de México y se espera el testimonio de un cuarto. Ellos tenían pasaporte real auténtico y otros tres pasaporte falso. Entre los tres que no aparecen están dos pilotos y un pasajero cuya identidad se desconoce. La Procuraduría tiene una averiguación plena y el informe, pues no es muy completo, que salió de Querétaro esa aeronave. El 4 de noviembre, que iban siete personas, incluidos dos pilotos, que tenían como itinerario Bonaire, Antillas, Holandesas, y hasta ese lugar llegó el mismo día. En Bonaire descendieron cuatro pasajeros y el avión continuó su vuelo con los dos pilotos y un pasajero con destino a Honduras. Entre los pasaportes parece que los de los pilotos y uno de los pasajeros son falsos. Y de los otros cuatro pasaportes son auténticos. Total, fíjate nomás qué informe nos están dando tan absurdo. Además, acabas de describir el corrido que le van a escribir a este avión. Salieron de tal lado y llevaban el avión repleto de... Todavía Venezuela no les dice plenamente qué fue lo que pasó y cómo quedó convertido en pedazos y cenizas. Los cuatro pasajeros se identificaron y están declarando ahorita. Curiosamente, después de que ellos se bajan, el avión vuela a Venezuela. Sí hubo escoltar, es lo que yo había... Desde un principio, yo escuché eso. Desde un principio escoltaron al avión, lo hicieron descender. Y para Maduro es muy fácil decir... Venía lleno de droga. Pero ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde están los pilotos y el otro pasajero? Bueno, ¿a cuánto se llegó de arreglo? Porque no van nada más con droga. Este tipo de vuelos necesariamente llevan siempre una muy buena cantidad de dólares precisamente para esto. Y es el ejército, la policía, las autoridades, algo. Siempre llevan dólares. No te digo que lleven toneladas, pero llevan muy buenos dólares cuando trafican con la droga. Para poder salir del apuro. No, 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 está muy raro. Muy raro, aquí, para mí que sí hay alguien muy importante detrás de esto. Y se habla de tres, pero a mí quién me asegura que eran tres. Caro Quintero, el Chapo Guzmán. Caro Quintero. Los dos en un avión, ¿te imaginas? No. No. Qué miedo. No, no se los impiden. A ver. Son importantes. Territorialmente no pueden, no son compatibles. No. Gracias.